Tanto el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como la fortalecida oposición que ganó más de la tercera parte de los escaños de la Asamblea Nacional, se han declarado ganadores de los comicios de este domingo. Hugo Chávez retó a los opositores a que demuestren el poder que dicen tener y ratificó que se presentará como candidato a la presidencia de Venezuela en los comicios del 2012 para ser presidente en un nuevo periodo hasta el 2018 de la mayor nación productora de petróleo de Sudamérica. Yo los reto, en verdad, yo les hago el reto público y ojalá me responda alguno de ellos, ¿no? Ojalá responda alguno de los que andan desaforados desde esta madrugada diciendo que ya Chávez ahora es minoría, que se acabó Chávez y que vamos por Chávez. Bueno, venga, aquí estoy. Pero los opositores no quieren convertir su casi renacimiento político en una pelea de cantina. Tienen su vista puesta en las elecciones del 2012. Si en estos comicios le quitaron más de 60 escaños a la bancada oficialista, esperan que los mismos votantes no permitan con su voto que Chávez regrese a Miraflores después de concluir su actual mandato. Al menos eso piensan. La sensación es de mucha satisfacción. De mucha satisfacción porque nosotros tuvimos que construir toda una épica contra la corriente, como todas las épicas, ¿no? Primero la épica de la unidad, si era posible o no, y se logró. Luego la épica de poder hacer campaña juntos, de poder tener esta fuerza para enfrentar un gobierno que no tiene límites en el uso de la televisión, los medios, el petróleo, las fuerzas armadas, los tribunales, para hacer de todo eso un poder en contra de cualquier disidencia. Y que los resultados finales sean que tenemos más votos que el gobierno y que tenemos un número importante de diputados y que si la representación fuera proporcional estaríamos empatados con el gobierno en la Asamblea Nacional o tendríamos más diputados que la Asamblea Nacional, para nosotros es un gran motivo de orgullo y satisfacción porque es un mensaje claro del país. No queremos el camino radical del gobierno, queremos una Venezuela equilibrada, queremos un camino mejor. Para todo el mundo quedó muy claro la victoria holgada de la revolución bolivariana. Ah, bueno, para algunos no, ellos ganaron. Bueno, yo se los digo, sigan ganando así. Me conviene que sigan ganando así. Es claro que Hugo Chávez y su partido siguen teniendo el poder en Venezuela, un amplio poder político, pero también es cierto que la oposición venezolana al conquistar más de la tercera parte de los escaños es una fuerza que hay que tomar en cuenta para cambiar leyes o tomar decisiones importantes en el país. En su intervención Hugo Chávez dijo que la senadora colombiana Piedad Córdoba para quien él gestionó con la guerrilla colombiana el fin de su cautiverio de seis años es inocente de los cargos que le imputa la procuraduría del vecino país y por los cuales la suspendieron de toda actividad pública. Piedad Córdoba la acusan de colaborar con la misma organización que la privó de su libertad. Para la guerrilla su nombre en clave es La Negrita. Creo que es una infamia además, porque esa mujer ha arriesgado su vida. La he visto, lo he visto. He visto sus lágrimas aquí en esta casa grande donde ella ha venido muchas veces. Al opinar sobre un tema interno de Colombia, Hugo Chávez podría generar nuevas tensiones entre los dos países. Para TBCN Continentes, Nelson Notario Castro.